¡La manita arriba! ¡La manita arriba! ¡La manita arriba! ¡Arriba! 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 ¡Váyanse al lado! ¡Pues vaya con la presión! ¡Mi hija se la toma son los 5, toma los 5, 3, 7! ¡Vamos a empezar a pelar, mi gente! ¡Aguas con el todo! 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 ¡Levátenme! ¡Levátenme! ¡Levátenme a escribirse, tequila, todo lo que tenga en la mano! ¡Se canta, Comarito! ¡Y viene el grupo masivo, está nacido en la abuela! ¡Y no le queremos! ¡Aplausos! ¡Suscríbete! ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Pero que sigue ahí, están pasando a la gente de San Nicolás, compadre! ¡Que se la están pasando bastante bien! ¡Espérate, compadre! ¡Siguímos aquí, seguímos! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Sócalo, te vuelvo ya todo! ¡Y que te sume el hombre, pues no te quiero! ¡Súcríbete! ¡De la Sierra Morena! ¡Cielito Listo! ¡Viene el pajarón! ¡Un pato de ojito de luz! ¡Cielito Listo! ¡Eco, trabajo! ¡De ser una arte que tienes! ¡Cielito Listo! ¡Juntó a la compadre! ¡No se lo dejes a nadie! ¡Cielito Listo! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!